En Chongqing también se han renovado muchas zonas antiguas de la ciudad y tras la renovación de las tuberías se ha cambiado drásticamente la apariencia de la ciudad. Por ejemplo, a través de este proyecto, los edificios de Tapping, construidos originalmente en 1985, han sido revitalizados y convertidos en zonas culturales y creativas para la ciudad. Anteriormente, los residentes de Tapping estaban preocupados por las tuberías. Estas cruzaban el cielo y durante los días de lluvia, las calles se ensuciaban y causaban muchas molestías en la vida cotidiana. Estos problemas se han solucionado gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno local y la comunidad. Creemos que la política del partido es buena ya que nuestro lugar se ha renovado de buena manera. Ahora, en nuestra comunidad hay muchas instalaciones para jugar y hacer actividades recreativas y nos sentimos satisfechos, realmente satisfechos. A nivel comunitario, desempeñamos un papel destacado como organización del partido y, en las primeras fases de la renovación, recabamos las opiniones de los residentes a través de nuestras reuniones en los patios y visitas a los hogares. Son los residentes quienes deciden qué y dónde cambiar. Tras la renovación, para los residentes no solo se ha mejorado el entorno, sino que también se han eliminado posibles peligros para la seguridad. Este es un punto en las áreas urbanas más antiguas de la ciudad y aquí está trabajando para la construcción de tuberías subterráneas. Bajo una temperatura alta, los sobretos se están haciendo un trabajo duro. Durante la construcción es común enfrentarse a varios desafíos prácticos, como el control del ruido, la mitigación del polvo y el manejo de los desechos. Nuestro proyecto está situado en el centro de Chinchín y se enfoca en resolver los problemas de drenaje de aguas pluviales de la zona. El responsable del proyecto informó que la profundidad de los pozos excavados hasta ahora alcanza los 18,5 metros, con un diámetro de 8 metros. Se espera que el proyecto termine en febrero del próximo año. Una vez terminado el proyecto de renovación, se aplicará el flujo por gravedad para evacuar el agua al exterior. A diferencia de las zonas urbanas antiguas, las nuevas áreas presentan condiciones únicas, por lo que las tuberías pueden construirse a lo largo de las autovistas. Ahora me encuentro en la zona tecnológica de la municipalidad de Chongqing, ubicada al suroeste de China. Esta zona tiene una apariencia poco diferente en comparación con las zonas urbanas más antiguas. No hay cabres por el cielo, ni tablas de alcantarilla. ¿Y dónde están las líneas? Ahora estoy en uno de los corredores de tuberías subterráneas más largos de Chongqing. Tiene una longitud de un 2 tercios de un maratón y este espacio puede alcanzar hasta 20 metros de profundidad. Es equivalente a 8 pisos bajo la tierra. Los corredores de tuberías integradas proporcionan unas condiciones de funcionamiento cómodas para todo tipo de conducciones de agua, electricidad y telecomunicaciones y reservan el máximo espacio de construcción para la expansión urbana. El problema más difícil durante la construcción de la primera fase es el especial paisaje geológico de Chongqing y para garantizar la construcción de forma científica y ordenada, combinamos la construcción con el diseño. Median el uso del corredor de tuberías integrado, se puede evitar la excavación de las carreteras repetidamente, mejorando la apariencia de la ciudad y contribuyendo a una vida urbana más cómoda. En el futuro, China planea renovar más de 100.000 kilómetros de tuberías subterráneas cada año. Este esfuerzo sistemático a gran escala requiere tanto un enfoque científico en su construcción como una gestión meticulosa. El gobierno municipal de Chongqing ha adoptado un enfoque más inteligente para llevar a cabo la gestión de tuberías subterráneas de la ciudad. La gestión integrada de las tuberías está impulsada por las tuberías digitales, la inteligencia y la digitalización. La pantalla digital del Centro de Gestión Integral de Tuberías Urbanas de Chongqing recopila datos básicos de casi 200.000 kilómetros de tuberías en la ciudad, mediante el uso de herramientas digitales, se pueden aportar integralmente numerosos problemas, reduciendo la necesidad de excavar las carreteras repetidamente, minimizando daños a terceros y mejorando la capacidad para resolver temas complejos. La avanzada experiencia en la renovación de redes de tuberías subterráneas de Chongqing ha aportado mejoras reales en la calidad de vida de la población local. Así como una sensación de acceso y felicidad de la gente que ha ido en aumento. Este no es más que un microcosmos que refleja la realidad de muchas ciudades de China. El Partido Comunista de China siempre se adherirá a la filosofía fundamental de un gobierno centrado en el pueblo, dirigiendo a ambos a construir conjuntamente un lugar en cada localidad y ciudad y a promover la modernización de la gobernanza urbana. y Quinto